Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Cami y bienvenidos una vez más a esto que es Microculto. El día de hoy tengo la suerte porque soy una persona que realmente hace mil años que quiero venir a conocer este lugar, pero se estuvo restaurando. Así que el día de hoy tenemos la suerte de estar en lo que es Casa Fracasi. Vamos a estar contando un poco la historia. Voy a estar un poco delante, detrás de cámara, como siempre. Pero antes de arrancar quiero contarles un poco quién fue Teodoro Fracasi, el dueño de la casa. Así que sin más preángulos, vamos un poco a la historia. Nació en la localidad de Caserta, en Italia, donde sus padres, ambos porteños, pasaban las vacaciones. Se instalaron en Buenos Aires, donde reside su familia, para adquirir el título de médico. En sus inicios se sintió atraído por la especialidad de neurocirugía y psiquiatría. En 1917 fundó en una iniciativa conjunta con el doctor Clemente Álvarez, el sanatorio neuropático Rosario, en el cual se adoptó un nuevo modelo de atención. Y otro dato de color, acá lo estamos viendo, se conoció con ni más ni menos que con Albert Einstein. Y volviendo de nuevo a lo que estamos acá en la casa, estamos con ni más ni menos que con la bisnieta de Teodoro, con María. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nos estaban contando un poco detrás de cámara, de qué, cómo es el lugar, de qué tratan. Estaban contando también algunas anécdotas. Bueno, nosotros, el proyecto de La Casa Fracase es un proyecto familiar ahora. Se nombró una fundación, entonces tenemos más posibilidades de abrirlo. La idea es abrirlo a la comunidad rosarina. Y el proyecto es también hacer visitas guiadas de tanto de la casa como audiovisitas, donde cada uno con su teléfono. Y aparte también lo que nos estaban contando era el tema de la restauración. Ustedes, bueno, obviamente acá en Microculto siempre mostramos lo que es el Open House. Nunca llegamos a poder venir a La Casa Fracase porque explota en gente. ¿Hace cuánto ustedes participan en ese proyecto? Y no me acuerdo mucho, pero hace varios años ya que estamos. La última vez, recuerdo que vinieron como 400 personas. Las visitas guiadas las hemos hecho muchos años, también los Días Patrios, las hicimos gratis y ahí también hemos tenido alrededor de 100 personas en una visita guiada, que no es lo recomendable porque ahora las hacemos con un costo, pero mucho más acotadas. Entonces entran entre 40 a 45, como para que el recorrido sea más fácil, porque los espacios... Aparte más íntimos un poco. Sí. Bueno, vivían lo que era el matrimonio Teodoro y Sara, digamos, con sus hijos. Entonces fue una casa siempre muy familiar. Yo tengo un recuerdo de muy, muy chica, que sí pasábamos navidades acá. Ay, qué lindo. Cuando ya Teodoro y Sara no estaban, sino que vivían mis abuelos acá. O sea que fue una casa que, digamos, sostuvo a muchas familias, porque después eran las familias de los hijos de los que vivían acá. Entonces con sus nietos. Así que fue una casa que... Que tuvo mucha vida. Tuvo mucha vida, sí. Estamos en el proceso de musealizar la casa, donde ya tenemos todo el archivo. Estamos armando la biblioteca también de Teodoro Fracassi, que es una biblioteca que está muy ligada a la psiquiatría. Así que bueno, va a tener unas aristas de arte, de medicina, de arquitectura. Entonces tienen como muchas aristas para para investigar. El dato de color, para los que no saben, es que también Alfredo Guido hizo un mural muy parecido en el Normal 2. También. Así que es como que algunas cosas dentro del siglo pasado nos vamos encontrando con distintos pedacitos en la ciudad de Rosario. Así que esas cosas no se las pierdan porque están muy interesantes. Bueno, muchas gracias entonces por habernos abierto las puertas antes de las visitas y del open house y todo lo que lo que tiene por delante a mostrarnos este pedacito de historia que tiene Rosario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y la gente obviamente están todos invitados. La obra está hecha por el arquitecto e ingeniero civil Ángel Guido, que seguramente les recuerda este nombre porque fue el que hizo también el monumento a la bandera, que lo fuimos a visitar. Por otra parte, si no lo vieron vayan a verlo a ese microculto que está muy muy bueno. Es una obra arquitectónica digna de destacar. Edificada en la ciudad de Rosario entre 1925 y 1927, contó con la colaboración del artista plástico Alfredo Guido, el hermano y el constructor Víctor Avalle, hermano de Sara. Su estética es tributaria del giro propio que eslimó Ángel en ese modo de ver el arte y la arquitectura que se resume como neocolonial, que no ejercía en Rosario en la década de los 20. Ángel quiso quiso legitimizar y poner en función un programa arquitectónico que contribuyera a repensar el país. Era consciente que en las primeras décadas del siglo 20 implicaba darle una dimensión americana a todo esto. En ese sentido, Guido, haciéndose eco de los postulados de Roja, define el término eurindia como síntesis catalizadora entre el legado europeo y el americano, donde la arquitectura está llamada a sintetizar dos culturas. Y hasta acá el microculto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les dejamos un poco con la intriga porque queremos que vengan a visitarlo. La verdad que es hermoso. Inclusive tengo acá al lado del ascensor. Lo que nos comentaban era que, al parecer, es el segundo ascensor más viejo de Rosario. El primero está en Pasaje Pan, que lo fuimos a visitar. Así que si no lo vieron, no lo vieron. A ese microculto, vayan a verlo en nuestras redes. Estamos como tour y sabores. Nos vemos la próxima. Chau, chau.